Ahora que bajó la espuma y el efecto mediático de esta última entrega de los premios Oscars, podemos hacer una mirada más reflexiva de lo que sucedió. Tanto desde el evento como desde los premios entregados, vamos a encontrar elementos que no funcionaron muy bien en esta edición y el último es de no creer. ¡Vamos allá! Cervecinéfilos del mundo conocido, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrés Murillo y hoy me acompaña Sebelindo. Con él, cada vez que tengo problemas, me estreso, me aburro con una película, él me ayuda a desahogar toda esa tensión. Y en esta última entrega de los premios Oscar, fue fundamental tener a Sebelindo. Una premiación bastante opaca, que dejó mucho sin sabor, no tanto por los premios entregados, sino como ceremonia. Vamos a ver esos tres aspectos disonantes del evento. Aburrido, un evento totalmente aburridor, plano, neutro, insípido, que no tuvo ni matices ni color, que no tuvo ningún tipo de encanto de cara al espectador. Y Hollywood siempre se llena la boca diciendo que es la meca de la industria del entretenimiento y por qué su evento más importante no tuvo entretenimiento. No tuvo un conductor dándole la responsabilidad a los diferentes actores que entraron a presentar los premios y que con alguna anécdota personal intentaban dar algo de color. Sin embargo, terminó siendo predecible. Fragmento, comerciales, fragmento, comerciales, dos premios, comercial, dos premios, comercial. Y yo creo que los productores del evento ya sabían que esto iba a ser aburridor y por eso dejaron de último Mejor Actor y Mejor Actriz, que quizás son premios que la gente espera más, y no le dieron la importancia a Mejor Películo y Mejor Director, que en cualquier evento cinematográfico son los últimos que se entregan. Dos, ese concurso que se inventaron, ese fiasco de preguntarle de manera casual y desprevenida a algunos actores si reconocía la canción, si sabía si estuvo nominado o ganara algún premio, y con unas respuestas bastante disonantes, fue un total fiasco. Ese momento lejos de capturar la atención aleja, aburre, duerme, justo en la mitad de una premiación ya bastante opaca. Y quizás por eso es que termina siendo más relevante e importante el pequeño baile de twerking que hizo Glenn Close y que eso sí fue un poco más espontáneo, dinámico, le dio alegría. Y tres, hemos visto que las canciones nominadas para Mejor Canción a Película son interpretadas en vivo, eso le da unos matices muy interesantes a lo largo de la ceremonia, generando ritmos y un acercamiento a otros artistas. Sin embargo, este año por ningún lado aparecieron. Y ante esa monotonía de la estructura y ese afán de salir a comerciales, faltaron las canciones, que con esas pequeñas intervenciones le hubieran dado un poco más de color y dinámica a un evento bastante plano. ¿Tú recuerdas algún momento inolvidable en la entrega de algún Oscar, como la entrega a Roberto Benigni y Saltando por encima de las sillas? ¿O ese discurso pícaro de Jack Nicholson? ¿O esa protesta política de Marlon Brando al enviar a una indígena a hacer un manifiesto totalmente de confrontación en medio de la gala? Deja en los comentarios cuál es tu momento inolvidable en los Oscars. Pero vamos a lo realmente importante que son los galardones, los premios entregados. Uno, no hubo sorpresas. Todas las películas que llegaban con las papeletas listas, con todas esas apuestas, fueron las que ganaron. Eso no tiene ni bueno ni malo, pero sí se volvió muy predecible y que no hubo ninguna sorpresa fuerte, el palo de la jornada, que muchas veces es el picante que uno está esperando dentro de estas premiaciones. Y detrás de cada premio, discursos bastante planos políticamente correctos. Se destaca el discurso de Thomas Wittenberg cuando compartió su tragedia y la pérdida de su hija. Así como el discurso de Yu Jung Jung como mejor actriz de reparto y que con su espontaneidad y alegría lo volvió un poco más interesante. Sin embargo, en general, todos los discursos fueron bastante políticamente correctos. Incluso el de Frances McDormand no fue grande, potente, ni siquiera el de Chloé Chao, que fue una premiación muy importante, como veremos a continuación. 2. Quizás un par de premios que sí fueron muy interesantes fue el de fotografía. Al dárselo a la película Mank de David Fincher, ese blanco y negro gana sobre un color, paisajes como por ejemplo el de Nomadland o una reconstrucción histórica muy potente como el de Judas and the Black Messiah. Entonces ese elemento narrativo cobró un valor muy interesante. Por acá dejaré la reseña de la película Mank. Y la categoría documental fue demasiado políticamente correcta, donde habían otras películas que jalonaban de manera interesante a la cabeza quizás Crip Camp y temáticas un poco más fuertes, mientras que La Ganadora simplemente es un buen documental, pero muy familiar dentro de un estilo muy calmado que más allá de la controversia premiaron quizás una empatía con el espectador. Pero el premio que generó mayor sorpresa fue el de Anthony Hopkins. ¿Por qué? Porque todo el mundo apostaba al Oscar póstumo a Chadwick Boseman, que con una muy buena actuación, pero una muerte muy joven, era emotivo. Era casi asegurado por parte de la opinión que era el Oscar. Sin embargo, Anthony Hopkins se lo lleva generando una gran inquietud, pues es una película que no se ha estrenado y que gracias a este premio pues genera toda esa curiosidad por saber qué sucedió en esta actuación. Dejando a Anthony Hopkins con más de 80 años y su segundo Oscar en el Olimpo de los grandes actores de Hollywood. Y tres, en los últimos 10 años solo un director estadounidense se ha ganado el Oscar como mejor director. Fue Damien Chesel en 2016 con La La Land, pero alrededor de él Corea, México, con González Iñárritu, Alfonso Cuarón y ahora Chloe Zhao desde China, directores foráneos que terminan llevándose este gran premio. Y el trasfondo de este premio es que evidencia la crisis creativa que atraviesa Hollywood, donde directores foráneos con otras visiones, otras construcciones, narrativas con propuestas diferentes terminan atrapando a la academia, dejando por el suelo a los directores de Estados Unidos o que quizás solo están haciendo propuestas interesantes en el cine independiente de espalda a la gran industria de Hollywood. Y peor aún, después de 93 entregas, este es solamente el segundo premio a una directora. En 2010 lo consigue Catherine Bigelow por The Heart Locker y es un premio muy reciente. Ahora Chloe Zhao lo recibe y muestra el espaldarazo que le han dado a la visión y construcción femenina dentro de esta gran industria. Porque hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, Hollywood siempre busca esos tecnicismos para incluir directores que inicialmente no tendrían por qué estar, diciendo que son con producciones donde Estados Unidos tiene una partecita y se les permite estar a estas películas, pero incluso llegando a casos extremos como el de Bong Jo U y Parásitos, que no tenían nada que ver con la industria americana y termina llevándose muchos Oscars. Entonces, ¿por qué durante tantas décadas la aparición femenina ha sido invisible? Directoras como Isabel Coiché o directoras como Patty Jenkins, Sofía Coppola o Nikki Caro, una cantidad de nombres que surgen y que a lo largo de los años no han tenido el debido reconocimiento. Esto termina siendo un tema bien candente dentro de Hollywood y los Oscars, pues es en la categoría más importante, la de director, donde se invisibiliza la presencia del femenino. Una entrega de los premios Oscar con bastantes insabores, esperando que la próxima entrega sea un poco más colorida. Si te gustaron estas reflexiones, suscríbete y en los comentarios puedes dejar tus impresiones, cómo te parecieron esta entrega 2021 de los Oscars. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!